Y hola como estan androides ya estamos de vuelta con un nuevo video aqui en el canal Hoy te quiero mostrar como puedes convertirte en un ninja de whatsapp Para que puedas leer los mensajes sin ser visto ni ser detectado Asi que si te mueres por conocer este genialisimo truco Quédate a ver este video que vamos a comenzar Y bien chicos la mayoria de estos trucos no requiere de instalar aplicaciones Aunque en la etapa final te voy a dejar una de mis apps favoritas por si la quieres utilizar En este primer truco nos vamos a dirigir al escritorio de nuestro dispositivo Vamos a dejarlo pulsado por algunos segundos Luego vamos a pasar a la parte de los widgets Y vamos a buscar la aplicación de whatsapp Ya que las he encontrado tenemos 4 accesos directos El de cámara, whatsapp, whatsapp y yo whatsapp Vamos a elegir este que tenemos en la parte numero 3 Lo vamos a dejar seleccionado y lo vamos a colocar en nuestro escritorio Como puedes mirar aqui solamente nos aparece un icono y un numero 6 Pero tenemos otro truco porque lo podemos redimensionar Vamos a dejarlo seleccionado y vamos a elegir modificar tamaño Y lo vamos a estirar un poquito a la izquierda y un poquito a la derecha Después procedemos a estirar hacia arriba Y como puedes mirar aqui tenemos algunos mensajes que nos han enviado De este otro lado tengo otro dispositivo a continuación te lo voy a mostrar Y por aqui voy a enviarle un mensaje Voy a ponerle un hola Como puedes mirar de este lado ya ha sido recibido a las 10.51 Pero del otro lado no nos aparece el check azul De esta manera es como podemos revisar los mensajes Y la otra persona jamás se dará cuenta Si estas recibiendo bastantes mensajes y quieres leerlos Puedes seguir redimensionando este widget Seleccionando la opcion de modificar tamaño Y recuerda que lo puedes estirar y estirar Para que puedas seguir leyendo mas mensajes En este segundo truco vamos a utilizar nuestro asistente Para que nos permita leer los mensajes Pero sin necesidad de que la otra persona se de cuenta O que le aparezca el check in azul Para eso nos vamos a dirigir a nuestro asistente Lo puedes llamar Puedes dejar pulsado el botón de home Como mas te agrade Yo en este ejemplo voy a pulsar el botón de home Y le voy a decir Lee mis mensajes de whatsapp Como pudiste ver De este lado ya he recibido los mensajes Los he leido incluso Y del otro lado ni cuentas se han dado Ese sería el segundo truco Utilizando el asistente de google Te recuerdo que esto también se puede hacer Con Siri en dispositivos ios El siguiente truco ya es bastante viejo Pero aún está funcionando En este vamos a recibir algún mensaje Y no lo vamos a abrir Como puedes mirar ya estamos recibiendo un hola Lo que haremos a continuación será bajar nuestra barra de herramientas Vamos a desactivar nuestro wifi Y una vez desactivado ya podemos acceder a la conversación Ver todos los mensajes que hemos recibido Y como puedes mirar del otro lado Aún no ha detectado que lo hemos leído Por lo cual este truco aunque sea viejo También está funcionando Para evitar que después de que salgas de la aplicación La otra persona vea tu mensaje Solo debes hacer lo siguiente Vamos a cerrar nuestra aplicación de whatsapp Nos vamos a dirigir al icono de whatsapp Y lo vamos a dejar presionado Vamos a pasar a más información de la aplicación Y lo que haremos en este apartado Será forzar el cierre de esta aplicación Y luego ya puedes encender nuevamente tu wifi Y eso sería todo La otra persona jamás se va a dar cuenta Que has leído todos sus mensajes En el cuarto truco llega la vieja confiable Tenemos por supuesto al panel de notificaciones Que aunque no siempre es efectivo La mayoría de veces nos sirve para leer estos mensajes Sin que la otra persona note que los hemos leído Para esto simplemente tienes que bajar tu barra de notificaciones O de herramientas Y por aquí vamos a encontrar nuestro mensaje Dice hola ya leeme Como puedes mirar en el otro dispositivo No aparece que ya se ha leído este mensaje Sin duda alguna esta función es bastante efectiva Aunque cuando ya hay más mensajes No se puede leer porque se llena el espacio Pero para esto puedes utilizar el primer método Que te mostré al inicio de este video Y ahora en la parte número 5 Y como te mencioné en un principio Tenemos el uso de una aplicación bastante fácil de utilizar Si quieres evitar todos estos trucos Puedes pasar directamente a la siguiente aplicación Te recuerdo que esta está disponible en el primer comentario Para que la puedas probar completamente gratis Por aquí vamos a hacer un ejemplo Voy a enviarle un mensaje a mi dispositivo Como puedes mirar está llegando de forma rápida en el panel Y también está llegando de forma rápida a esta aplicación Desde aquí la podemos abrir Y como puedes observar en ambos dispositivos Del lado izquierdo lo estamos leyendo Y del lado derecho ni siquiera se han dado cuenta Como puedes observar tampoco aparece mi última conexión Por lo cual es bastante eficiente utilizar esta genial aplicación Y no solamente está funcionando para Whatsapp También lo puedes utilizar en Messenger O si lo prefieres también en Instagram Y bueno mis amigos eso sería todo por este video Espero que les haya gustado Recuerda que me puedes ayudar dejando un elegantísimo like en este video También suscríbete y activa la campanita Para que Youtube te avise en cuanto subo nuevo contenido Nos vemos Androides Hasta la próxima Hasta la próxima Gracias.